Bueno gente, ahora si Ilia Tupuria tiene la oportunidad de respaldar todas las palabras que le ha dicho todas las declaraciones que ha dicho hasta ahora de que si tiene la capacidad para ganarle al campeón de la división de las 145 libras de que si él tiene la capacidad de ganarle a todos los peleadores de esta división es ahora el momento para respaldar todas estas declaraciones, demostrarle a la UFC y demostrarle al mundo de qué madera está hecho Ilia Tupuria. Para que no vayan dudas después. Y bueno, ya Ilia tiene pelea y va a hacer nada más y nada menos que contra George M que actualmente es el número 5 rankeado de la división de las 145 libras y como todos sabemos Ilia es el número 9 rankeado de esa misma división. Ya nos exhibiste Hasta ahora la información que han revelado es que esta pelea se va a estar dando el 17 de junio y muy probablemente sea una pelea estelar, o sea que sea la pelea estelar de ese evento Oye, oye despacio cerebrito Y por primera vez el georgiano va a tener esta oportunidad de ser un peleador en una pelea estelar Como todos saben esta pelea al convertirse en pelea estelar va a hacer a 5 asaltos ya no va a hacer a 3 asaltos como nos tiene acostumbrados Ilia Tupuria Ya va a dar un paso extra en lo que es las peleas, en lo que es la cantidad de rounds que va a hacer por peleas Esta vez va a ser a 5 asaltos y frente a George M Como sabemos George es un tipo bastante durable que tiene bastante buena condición física Entonces Ilia vamos a ver que plan de pelea nos muestra Y bueno, al George M está rankeado número 5 Esto lo que nos da a entender es que si Ilia Tupuria gana esta pelea va a estar más cerca de pelear por ese cinturón ¿Y por qué digo que más cerca? Pues tenemos por medio varias peleas Por ejemplo, tenemos por medio la pelea entre Jair Rodríguez contra Alexander Volkanovski Que es el actual campeón, recuerden que Jair ganó el cinturón interino de esa misma división Frente al mismo George M Por lo tanto se ganó esa oportunidad titular indiscutible por encima de todos los peleadores de la división Por lo tanto Alexander Volkanovski va a estar intentando defender ese cinturón Y Jair va a estar intentando capturarlo Y por otro lado tenemos también una pelea de por medio entre Arnold Allen y Max Holloway De los cuales yo supongo que el que gane esa pelea entre Max Holloway y Arnold Allen Va a tener la siguiente oportunidad a pelear contra el que gane entre Jair Rodríguez y Alexander Volkanovski Vienen del futuro, eh Aparte de esto, si Ilia Tupuria gana la pelea contra George M Va a tener que hacer una pelea más contra algún top de la división O sea, suponiendo que gane esa pelea Y suponiendo también que le den otro top de la división Porque a veces ocurre que los peleadores ganan y le dan peleas contra peleadores que están menos rankeados Como es el mismo caso de George M Ahora, que se enfrentó a Jair Rodríguez por el cinturón interino Perdió y ahora le están dando a un peleador que está menos rankeado No le están dando otro top de la división Pero la cosa es que el hype con Ilia Tupuria ha ido en aumento Y ahora mismo está a niveles que verdaderamente nunca pensamos que iba a llegar Luego de todas las declaraciones que ha estado dando Ilia Tupuria en el podcast de George D. White Las declaraciones incluso que dio en la conferencia de prensa posterior a la pelea que tuvo contra Bryce Mitchell Todas estas declaraciones que Ilia Tupuria ha dado Ha hecho que su personaje se eleve en cuanto al hype Por lo tanto, este es el momento adecuado para que él muestre de qué madera está hecho, como les dije Ahora es el momento donde él tiene que arrancar cabezas Él le tiene que ganar a Eben de manera aplastante Para demostrarle a la UFC y al mundo entero, por supuesto Y a todos nosotros como espectadores Que él tiene la capacidad de llegar a ese cinturón De que él tiene realmente esa ambición de ganar ese cinturón Y yo sinceramente, desde mi punto de vista, creo que Ilia Tupuria tiene la capacidad para hacer esto Tiene la capacidad no solamente para ganarle a George Eben, sino para ganarle al próximo que le den Después de que yo he visto, o sea, desde que comencé a ver a este peleador Desde las primeras peleas que vi cuando él estaba dentro de la UFC Porque fue cuando lo conocí dentro de la UFC Empecé a ver sus peleas Empecé a ver cómo se desempeña y también cómo ha mejorado Cómo ha ido evolucionando Pues yo creo que él tiene la capacidad para seguir incluso mejorando aún más Yo creo que el techo de Ilia Tupuria no se ha mostrado todavía Es un tipo que tiene muchísimas cosas que mostrarnos Por lo tanto, creo que esta pelea él la puede ganar Tiene la capacidad para ganarla Desde mi punto de vista, por supuesto Ahora, analicemos un poco esta pelea Por un lado, estos dos son peleadores que tienen ciertas similitudes En cuanto a que son peleadores que tienen pegada Creo que tienen los dos una mano derecha bastante fuerte Aunque por un lado, creo que Ilia Tupuria puede llegar a tener incluso más pegada que George Eben Eben es un peligro cuando tira ese volado de derecha Tiene un volado bastante peligroso que lanza con bastante potencia George Eben es un tipo que tiene un striking bastante, yo diría que decente No es ese super striking, no es ese super tipo, super creativo No es ese tipo de peleador Pero tiene un striking bastante pulido, bastante decente El cual aplica con bastante destreza en el octágono Aparte de que tiene ciertos movimientos o ciertas combinaciones Que son bastante efectivas, que él las sabe hacer bastante bien Tiene muy buenos desplazamientos dentro del octágono también Tiene un muy buen desplazamiento lateral Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto Ahora bien, por otro lado, en lo que es el wrestling, en lo que es el grappling En lo que es la lucha en general y el jiu-jitsu Pues Eben ha dejado que desear Si bien es un peleador que tiene cierta capacidad de lucha Tiene un nivel adecuado de lucha No se compara con el que tiene Ilia Tupuria, ok Hasta ahora Eben ha ganado ciertas peleas por finalizaciones Con sumisión, pero ha sido frente a peleadores que son Más tirados a lo que es el striking Son peleadores que realmente no tienen Esas destrezas en lo que es la lucha Sin embargo, en la última pelea que tuvo frente a Yair Rodríguez Pierde frente al mexicano por una sumisión, ok Y sabemos que Yair Rodríguez no es el tipo que tiene ese gran wrestling No es ese tipo que tiene ese gran piso, ese gran jiu-jitsu No, para nada Yair Rodríguez es un tipo sumamente striking Es un tipo tirado sumamente a lo que es el striking Viene del Taiwan Do Es un tipo que es meramente striking Pero que ha evolucionado un poco en lo que es el jiu-jitsu Por lo tanto, ahí logró aplicar muy bien en ese momento Con gran destreza Una sumisión Sin embargo, esto lo que nos da a mostrar Es que George Emmen tiene ciertas debilidades en lo que es la lucha En lo que es más bien el jiu-jitsu Ya cuando te tira al suelo Tiene la capacidad para derribarte Para hacerte un takedown Pero ya cuando toca lo que es el suelo Ya cuando toca hacer algún tipo de barra Algún tipo de técnica para someterte Pues ya no es tan bueno Y sabemos que Ilya Tupuria es un especialista en lo que es el grappling En lo que es el wrestling Es un tipo muy bueno en el suelo ¿Ok? Y aquí yo creo que es la fisura Que se puede decantar la pelea más hacia Ilya Tupuria Aunque también el striking Yo considero que Ilya Tupuria es mejor que Emmen Tiene más armas que Emmen Puede estar más equiparada a la pelea En lo que es la pelea de pie En lo que es el striking Quizás ahí puedan estar un poco más igualados Aunque desde mi punto de vista Como les digo Ilya Tupuria yo creo que es mejor en el striking que Emmen Puede que en este caso estén un poco equiparados Pero si la pelea la lleva al suelo Si Ilya Tupuria lleva la pelea hacia el suelo Él va a tener ese dominio en esa zona En esa zona de pelea Ilya Tupuria va a tener mucho más capacidad que Emmen Y yo creo que aquí entra el plan de pelea Que debería estar haciendo Ilya Tupuria Dicho esto quisiera analizar un poco el plan de pelea Desde mi punto de vista que debería aplicar Ilya Tupuria Para ganar esta pelea Con cierta solvencia Con cierta facilidad Yo considero que Ilya Tupuria Sabiendo que va a hacer una pelea a 5 asaltos En caso de que sea una pelea como les digo estelar En caso de que sea la pelea principal de ese evento Y es a 5 asaltos Considerando la durabilidad que tiene George Emmen La capacidad La resistencia física que tiene George Emmen La resistencia que ha mostrado en múltiples ocasiones Yo creo que Ilya Tupuria desde un principio Debería llevar la pelea hacia el suelo Para cansar a George Emmen Incluso para quitarle capacidad de pegada Ilya Tupuria debería llevar la pelea al suelo Cansar a George Emmen Incluso ahí pudiera estar buscando una sumisión Por alguna zona En algún momento Pero más bien cansar lo que es George Emmen Cansarle el cuerpo Para evitar que lances esos volados Que los tira como ya les dije Con muchísima fuerza Y para bajarle un poco lo que es la estamina Y entonces empezar a hacer un juego de pie En caso de que quiera hacer algún tipo de espectáculo Empezar a hacer un juego de pie un poco inteligente No meterse en los intercambios con George Emmen Porque sabemos que George Emmen Como les digo Tiene una pegada Al igual que Ilya Tupuria Tiene una buena pegada Pero en los intercambios Hemos visto que Ilya Tupuria A veces recibe un poco más de la cuenta Por lo tanto Contra Brace Mitchell Por ejemplo Que recibió algunos golpes Brace Mitchell no tiene Esa pegada que tiene George Emmen Y ni siquiera tiene Ese striking bien educado Que tiene George Emmen Que como les dije No es un tipo hiper creativo En el striking Pero si tiene armas Y tiene combinaciones muy buenas Que pudiera aplicar Y en caso de haber intercambios Siempre los intercambios son peligrosos Porque cualquiera de los dos Se puede conectar En cualquier momento Y la pelea se puede acabar Por lo tanto Yo considero que Ilya Tupuria Debe mantener un striking Un poco alejado Entrar con ese jab Y salir rápidamente Y por otro lado Estar intentando Llevar la pelea al suelo A cada rato Yo considero que el primero Y el segundo asalto Debería estar Llevando más constantemente La pelea al suelo Yo sé Que llevar la pelea al suelo Implica Que tú vas a tener También un desgaste físico Mayor Pero considerando Que Ilya Tupuria Es más joven Pues Que en todo este campamento Tenga la capacidad De entrenamiento Para mejorar Lo que es Su condición física Dicho todo esto Creo que Ilya Tupuria Tiene las de ganar En esta pelea Creo que es más rápido Creo que es más técnico Creo que tiene mejor grappling Y creo que tiene mejor wrestling Que George Emin En general Creo que Ilya Tupuria Es un peleador Mucho más completo De lo que es George Emin Aparte de todo esto Ilya Tupuria Viene con un hambre Impresionante Todas las declaraciones Que ha dado Ha mostrado De que es un peleador Que viene con muchísima hambre Que quiere comerse el mundo ¿Ok? Y quiere que ganar Ese cinturón de las 145 libras Lo tiene entre ceja y ceja Y sabemos que George Emin Ya tiene techo Hemos visto el techo De George Emin Sabemos que no es un peleador Que va a hacer más De lo que ya ha hecho Hasta ahora Y no creo que frente A Ilya Tupuria De la sorpresa Sinceramente No creo que es de la sorpresa No creo que le gana A Ilya Tupuria Creo que Ilya Tupuria Tiene la oportunidad De mostrarle a la UFC Contra un top de la división Contra un top 5 de la división Que él tiene la capacidad De ir más allá Y de ir a pelear Por ese cinturón De las 145 libras Esta es mi opinión Déjenme saber Lo que piensan ustedes En la caja de los comentarios Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video